Algunos quizás no han tomado los que hemos visto que están llegando. O sea, que hay estudiantes que llegan y ¿qué se les dice en la puerta? Pero se les dice que hay esa instructiva y que por el momento no tenemos las clases normales y que esperen según las noticias que den para volver. Pero ya sabemos una fecha que dijeron hasta el 31, ¿no? Eso les decimos. ¿A esta hora ya los pasillos están llenos, las aulas están llenas? A esta hora ya estamos en clase ya prácticamente, ¿no? ¿Estos estudiantes más o menos pasan clases acá? Aquí tenemos nosotros en esta institución dos turnos. Tenemos en la mañana y tenemos en la noche. Y de estos dos horarios estaremos más o menos entre unos 600, 700 alumnos. Perfecto, muchas gracias. Ahí la información que tenemos entonces en el centro de la ciudad donde hay institutos que luego desconocen la instructiva no pasan clases y las suspenden. Y la mujer con coronavirus trasladada desde el municipio de San Carlos fue internada en el Hospital Municipal del Distrito 5. Los vecinos protestaron exigiendo que sea llevada a otro lugar afirmando que el centro no reúne las condiciones. Tenemos que darle condiciones a esta señora también, ¿no? ¿Esto es lo que están pidiendo? Claro, que se lo lleve y que le den condiciones como se debe, ¿no? No han hecho nada, están improvisando prácticamente. Si se da cuenta, aquí es una zona urbana. Estamos exponiendo prácticamente a mujeres, a niños, a todo tipo de personas, personas sanas. Entonces justamente eso es lo que estamos pidiendo, que se den las condiciones tanto a los enfermos como a nosotros. Nosotros lo que queremos es que la saquen a ella y la lleven a un lugar donde tenga los suficientes insumos para atenderla a esta señora, porque aquí no hay. Este hospital no cuenta con suficiente, con esa capacidad de atender a ese tipo de enfermo. Entonces nosotros lo que queremos es que se lo lleven a un lugar adecuado, donde pueden atender. O si no, que se lo llevan por último, en su quinta tiene, ahí pueden atenderlo. Pero aquí están atentando contra la salud de los niños. Y el presidente del Colegio de Abogados habló acerca de este impedimento de la atención a pacientes con coronavirus. Asegura que esto es un delito. La actitud de la población y los dirigentes de salud que impidieron el ingreso de una enferma de coronavirus a los hospitales de la ciudad es un delito, según el presidente del Colegio de Abogados, que asegura que el acceso a la salud es un derecho universal. De hecho, han cometido el delito que se llama atentado contra la vida o la salud pública. Entonces los ciudadanos que han cometido este delito de impedir el ingreso a un hospital, son probables. Si esta señora llega a morir por eso, se convierte en homicidas culposos. El abogado, sin embargo, identifica otra deficiencia en este problema, relacionando directamente a las autoridades de Estado. Yo veo un inminente incumplimiento de deberes en el tema de encarar las políticas serias y responsables de la contingencia de la epidemia. No están actuando dentro de sus facultades y dentro de sus competencias, porque ellos ya debían haber tenido prevenidos los hospitales, ¿no? y las contingencias para solucionarlo, para prever esta situación. El presidente del Colegio de Abogados recomienda el uso de la fuerza pública, de ser necesario en este caso, para permitir el acceso a la salud. Que ponen peligro su vida, las Fuerzas Armadas y la Policía deben intervenir inmediatamente, porque es su deber y es su obligación no garantizar la seguridad a los ciudadanos, garantizar la libre circulación y garantizar el acceso a la salud, a la vida. Mientras tanto, la Presidente del Estado inspeccionó unidades militares donde pretenden implementar centros de aislamiento para los enfermos de coronavirus. Y la Presidente Yanine Áñez llegó hasta la Escuela Militar de Ingeniería Aéreos de Ñanca Huazú, en el municipio de Guarnes, donde este viernes se va a habilitar el albergue transitorio para pacientes con coronavirus. Hay una capacidad de 48 camas. Acompañada de los ministros de Salud y Defensa, la Presidente Yanine Áñez llegó la tarde de este jueves hasta la Escuela Militar de Ingeniería, lugar donde se habilitará el albergue para pacientes con coronavirus. Hemos venido hasta acá para ver las posibilidades de estar habilitando este albergue transitorio para atraer acá las personas, con posibilidades de que hayan sido contagiadas con el virus. Y así como lo hemos manifestado, lo vamos a hacer de manera progresiva también en Cochabamba, en La Paz mismo. Y bueno, hemos visto de que las condiciones son buenas. Podemos ocuparlo a partir del momento y está aislado sin ninguna posibilidad de que hayan contagios. Por el momento nos informan de que tiene la capacidad para albergar a 48 personas. La primera mandataria del Estado se refirió a la disposición que emitió el gobierno central ante los casos positivos de coronavirus que hay en el país. Queremos prevenirlo. En realidad lo que queremos es eso, es prevenir que pueda la enfermedad llegar a los colegios. Y creo que eso es subsanable. Hemos prohibido además de eso las concentraciones. De hecho hemos suspendido, ya estamos en elecciones y hemos suspendido todas nuestras concentraciones políticas, porque además esto es lo importante ahora. Y el ministro de Salud aseguró que los pacientes con coronavirus están estables y recibiendo atención médica apropiada. Además pidió cordura a la población para afrontar esta situación. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, se refirió a los casos positivos y sospechosos de coronavirus en el país. Habló sobre el estado de salud de los pacientes. Porque nosotros estamos haciendo un seguimiento con los sedes departamentales y estamos teniendo un seguimiento continuo. Estamos contentos de la forma profesional como se ha respondido. En San Carlos se ha respondido con todos los protocolos. En Oruro se ha respondido con todos los protocolos. Personalmente el ministerio, por orden de nuestra presidenta, ha ido a ver todos los puntos y hemos visto que el personal se cumplió. Pidió a la población tolerancia ante los casos positivos que se han presentado hasta la fecha. Lo único que le pido a la población es tranquilidad. Que nos permita y evitar también a las personas que están distorsionando el trabajo del ministerio, que en vez de ser parte de la confusión, sean parte de la solución. A los que están protestando, vamos a ver, este centro nos garantiza dar tranquilidad. Y el gobierno determinó siete medidas para evitar la expansión de coronavirus, entre ellas suspensión de clases y de vuelos provenientes de Europa. Luego de una reunión de gabinete instalada este jueves, el gobierno determinó asumir siete medidas para la atención del coronavirus y evitar su expansión. Entre ellas la suspensión de clases y de vuelos de ingreso al país desde y hacia Europa. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Suspender todos los vuelos desde y hacia Europa, comenzando a partir de las cero horas del día sábado. El control en fronteras establecerá protocolos diseñados por la Organización Mundial de la Salud para detectar casos sospechosos. También se prohíben eventos masivos. Se prohíbe la realización de eventos públicos masivos de más de mil personas, tales como conciertos de música, eventos culturales, religiosos, deportivos y otros similares. Se crea un gabinete especial para tratar el coronavirus, que está trabajando para habilitar infraestructura pública, que reúna las condiciones necesarias para tratar exclusivamente a pacientes confirmados con esta enfermedad. Y para el más, las medidas asumidas por el gobierno tardaron demasiado. Demócratas esperan que el control de fronteras terrestres sea efectivo. El movimiento Socialismo considera que las medidas asumidas por el gobierno llegaron demasiado tarde, en especial el cierre de las fronteras aéreas. Son medidas que son tardías. El tema de las fronteras ya debería haberse aplicado antes que ingrese la gente que estaba viviendo de Europa. Lastimosamente ya no se ven más medidas. Lo único que se menciona en los medios de comunicación es que una persona que está enferma tiene que ser aislada. Demócratas afirma que deben asumirse más medidas para poder evitar la expansión del coronavirus, además de pedir calma a la ciudadanía. Es totalmente inadmisible e inhumano haber tenido a una paciente siendo trasladada de un lado para otro y que varios centros de salud no se encuentren con el equipamiento necesario. Si se le priva a estas personas la atención y el tratamiento oportuno, en realidad están poniendo en riesgo a toda la sociedad boliviana. Por su parte, el PDC espera que el resto de las fronteras de ingreso al país puedan ser controladas de manera más efectiva. Esperemos que desplieguen seguramente tal vez la policía o tal vez el ejército nos pueda colaborar en esto para evitar cualquier que cunda el pánico. En primer lugar y en segundo lugar, nosotros estamos preparados contingentemente para poder prevenir. Tres casos de coronavirus fueron confirmados en Bolivia hasta este jueves. Los pacientes están bajo observación. El presidente del Tribunal Electoral Departamental señala que se descarta la suspensión de elecciones generales tras la llegada de coronavirus al país. La máxima autoridad del TET La Paz señala que el proceso eleccionario de mayo seguirá su curso y calendario tras conocerse de la llegada del coronavirus al país. Frans Jiménez informa que se asumirán las respectivas medidas en esta etapa previa y durante los comicios de mayo. Vamos a cumplir nuestro calendario como está establecido. Asimismo también, ustedes mismos yo he tenido pleno conocimiento que el Tribunal Supremo Electoral a la mayoría se ha pronunciado que va a proseguir con todas las etapas del proceso electoral de acuerdo al calendario. Al respecto, la representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que este organismo internacional no expresa criterios sobre asuntos internos electorales del país. Yo creo que no será la primera vez que una cosa así suceda y creo que el órgano electoral debatirá internamente si este tipo de decisiones son ameritadas. No es para el PNUD realmente recomendar una decisión en torno a esto. Existe fuerte liderazgo por parte del Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo en Bolivia, quienes determinarán, por supuesto, las condiciones en las cuales el país, digamos, se prepara y mitigará los riesgos que genera una epidemia de estas características. El presidente del Tribunal Supremo Electoral manifestó que las elecciones generales de mayo seguirán el respectivo curso previsto en el cronograma electoral. Y el gobierno garantizará los centros de aislamiento para quienes contraigan el coronavirus. Al mismo tiempo, se refuerzan controles en fronteras y aeropuertos. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que en el país también se instalarán centros exclusivos de aislamiento para pacientes sospechosos y confirmados de tener el coronavirus. Se busca evitar el temor de los pacientes de los centros de salud, como sucedió en Santa Cruz y Oruro. Nosotros estamos habilitando otros lugares para mantener a la gente que tenga los síntomas, para cuidar justamente la salud de los bolivianos. En los nueve departamentos vamos a habilitar lugares especiales. Además de esos centros de aislamiento, cada hospital en los distintos niveles deberá contar con esos espacios. Para poder actuar de acuerdo a protocolo, la policía coadyuvará en las labores de contingencia. Básicamente en prevención y en poder también detectar a aquellas personas que tengan, que estén infectadas o que tengan algún síntoma del coronavirus. En todos los medios estamos haciendo un ajuste para cuidar la salud de los bolivianos. En el país se han confirmado tres casos positivos de coronavirus. Dos en Santa Cruz y uno en Oruro. Los mismos tuvieron conflictos al ser trasladados a centros especializados por bloqueos de personal médico y vecinos. El Ministerio de Educación determinó la suspensión para todos los niveles educativos. El Ministerio de Educación ha evaluado la situación de acuerdo a los protocolos de tratamiento del coronavirus que aplica la Organización Mundial de la Salud para determinar la suspensión de actividades educativas en todo el país. Es una suspensión temporal protegiendo la salud de nuestros estudiantes. No es para alentar, digamos, nerviosismo. No es que las unidades educativas están contagiadas absolutamente, sino simplemente una medida preventiva, no para evitar concentraciones de estudiantes y lo importante es la vida de ellos. Tenemos dos a tres casos nada más todavía, pero es mejor y es aconsejable tomar medidas preventivas. La suspensión de clases y actividades educativas se aplica a todos los niveles. Varias unidades educativas y universidades, entre otros, han confirmado el cumplimiento de esta disposición ministerial. Pero, ¿cómo está la situación de coronavirus en Oruro? Estamos en vivo con el informe de Álvaro Arias, que está con el alcalde de la ciudad. Adelante, Álvaro, con usted. Así es, Natalia, buenas noches. Se ha decretado alerta roja en el municipio de Oruro como parte de las medidas para afrontar el brote del coronavirus. Hasta el momento, solamente un caso confirmado. Nosotros nos encontramos con el alcalde, Saúl Aguilar, para hablar sobre estos detalles. Alcalde, buenas noches. ¿Qué es lo que amerita, qué es lo que implica esta declaratoria? Muy buenas noches. Evidentemente, nosotros lo estamos tomando con toda la responsabilidad del caso. Esta alerta roja en salud implica que el municipio puede ya no más accionar en temas de gasto y cumplir los protocolos en salud, dado el caso que en Oruro se dio positivo en el caso de coronavirus. Ahora, existe un rechazo de algunas juntas vecinales en sentido de habilitar centros hospitalarios. ¿Qué es lo que se va a hacer con este aspecto? El día de hoy hemos tenido una reunión con las instituciones, la fiscalía, la gobernación, sedes, para tomar acciones. No se puede atentar contra la salud pública. Y lo que están haciendo estos vecinos, desorientados seguramente por las redes sociales, están impidiendo el paso. Ayer tuvimos un caso de un joven que, por otra patología, estaba siendo trasladado en una ambulancia. Impidieron el paso los vecinos. Lamentablemente, el joven falleció. Pero, de cualquier forma, vamos a tomar esas acciones mediante, con las instituciones, la policía. También se van a tomar las acciones con la fiscalía. Otro problema, la desaparición de los insumos médicos. Estamos hablando de alcohol en gel o, por lo menos, el incremento en los precios. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Evidentemente, está habiendo especulación. La unidad de defensa al consumidor ya se ha tomado acciones. Se están haciendo las inspecciones, se están atendiendo las denuncias de las personas que están comprando estos insumos de precaución. Se está atendiendo, ya se está sancionando a estas farmacias. También la fiscalía va a intervenir. Se ha quedado en esta reunión, que vamos a ser muy drásticos en la ciudad de Oruro, ya que tenemos este caso de coronavirus. Muchas gracias, señor alcalde. Hay que recordar, en el contexto, que se enviaron siete muestras al laboratorio de Sennetrop en Santa Cruz para que se pueda confirmar o descartar el brote de coronavirus en siete personas que serían sospechosas. En siete personas que serían sospechosas. ¿Y qué es lo que ocurre en Cochabamba? Pues en el municipio de Quillacoy iniciaron con la fumigación para desinfectar el colegio donde se tenía conocimiento de que cuatro estudiantes con sospecha de COVID-19, los cuales fueron descartados. Esto como medida preventiva para evitar algún posible contagio. Informaron además que se va a iniciar esta actividad en 86 unidades educativas existentes en ese municipio. Se ha determinado fumigar todas las unidades educativas. Estamos utilizando un producto bactericida, viricida, fungicida, y por sobre todo las cosas que tengan la seguridad a nuestros estudiantes. Estamos previniendo este foco y en ese sentido vamos a ir realizando paulatinamente, no solamente en las unidades educativas, sino en los centros públicos de concentración de gente y de servicio. No solo a todo tipo de elementos químicos vivos, en lo que se refiere virus, bacterias, fungicidas, y en lo que se refiere también el desinfectante correspondiente a toda la unidad educativa. Y ante el anuncio de la Presidente Janine Áñez, la Dirección Departamental de Educación suspendió las labores educativas en todo el departamento. De manera inmediata vamos a suspender las labores educativas en todo el departamento de Cochabamba y una vez que nos llegue el instructivo del ministro de Educación, esto lo vamos a de manera inmediata también socializar con los directores digitales de Educación. La Dirección de Educación cumplió la disposición de la Presidente y suspendió las labores educativas en todo el departamento. Autoridades aguardan el documento oficial del ministerio para remitir las circulares correspondientes. De manera inmediata suspendemos las labores escolares en todo el departamento de Cochabamba y según el comunicado hasta el 31 de este mes. De manera oficial y de manera escrita vamos a hacerles llegar el instructivo correspondiente una vez que el Ministerio de Educación nos emita la circular de este tema. La tarde de este jueves las unidades educativas estaban vacías. Los directores de establecimientos cumplieron la disposición e hicieron retornar a sus casas a los estudiantes que llegaron hasta sus colegios. Jorge Wilstermann suspenderá ocho vuelos internacionales de salida a Europa conforme a la determinación del Gobierno Nacional. Desde Madrid son cuatro frecuencias a la semana, vale decir cuatro de llegada, cuatro de salida y son dos aerolíneas que operan, es decir, cada una tiene cuatro, que son Air Europa, BOA. Desde el 14 de marzo los vuelos internacionales serán suspendidos en el aeropuerto Jorge Wilstermann como medida preventiva contra el coronavirus. La instrucción fue emitida por el Gobierno Nacional. Ocho vuelos de salida al viejo continente serán postergados hasta fin de mes. Al momento se están manteniendo los controles a la llegada de los pasajeros internacionales y obviamente se ha capacitado el personal para que en caso de detectar posibles pasajeros con alguna sintomatología puedan ser derivados de manera inmediata a la unidad médica y a la unidad de vigilancia epidemiológica del aeropuerto. Los pasajeros procedentes de Santa Cruz y La Paz también son monitoreados por personal de salud. Si una persona presenta una temperatura mayor a los 38, será internada en la sala de aislamiento a la espera de sus análisis. Y asambleístas del MAS piden el cierre de las fronteras del país para evitar la proliferación de los casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. También sugieren la suspensión de clases, sugerían la suspensión de clases en todas las unidades educativas y según estas autoridades nos estarían tomando las medidas necesarias para combatir este mal. Todavía siendo nosotros, centro Bolivia, centro Sudamérica, que todo estaría concentrado, nosotros teníamos que estar más precautelados cerrando las fronteras, tomando medidas. Los compañeros, los dirigentes de Iacuiba en este momento están haciendo huelga, han cerrado su frontera personalmente. ¿Y qué de las autoridades nacionales nos tienen que demostrar y qué en este tiempo, tres meses, qué recaudos han tenido? No creo que desde el día de ayer, recién, estemos empezando a trabajar, empezando a que los bolivianos y bolivianas estamos poniendo en psicosis, en apreturas, en comprarnos barbijos, alcohol en gel. Amigos, llegamos al final de este contacto nacional, estaremos pendientes en el desarrollo de esta información en todo el país. Gracias, Tatiana Segarra, en nuestros estudios en Cochabamba, Natalia Girard, en la ciudad de La Paz. A continuación, los datos del tiempo. Nos trasladamos en vivo hasta el COE, Rodolfo Orellana se encuentra en el lugar con información, en estos momentos habla el secretario de salud de la gobernación. No puedo entender la preocupación de la mamá del joven, la puedo entender perfectamente, que quisiera que su hijo esté atendido, y a mí me gustaría de repente recogerlo a ese muchacho y llevarlo a una clínica o a un hospital público, pero si no me dejan llevarlo a ninguna parte, va a tener que caerse en su casa. ¿Usted le está dando miedo para un tiempo, por favor, en los casos, o en los casos, en la preocupación con lo que está haciendo en los hospitales? ¿No le dejan que la paciente con la vida internada, por favor? ¿Usted le ha respondido? A ver, mañana tenemos una reunión para transmitirle nuestra preocupación, el gobernador, con los medios de prensa, con los alcaldes municipales, con las diferentes instituciones. Todo el día vamos a estar con la gente para transmitirle esta preocupación, para darle a conocer lo que hemos recibido del Ministerio de Salud, de la OPS en el sentido de información, y que la ciudadanía se vaya enterando a través de los portavoces normales y comunes que tienen. Lo que ha sucedido con la señora, vuelvo a reiterar, es una cosa vergonzosa e inadmisible. Que un pueblo que todo el mundo quería que era solidario, que era hospitalario, que era preocupado por sus habitantes, resulta que impide que se los trate y que se interne en un centro de salud. Y eso nos tiene preocupados, no por la señora, ni por el joven, sino por los probables casos que nos vengan, que algunos van a necesitar de verdad internación. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que necesita terapia intensiva? En ese cuartel no puedo darle terapia intensiva. Voy a poder ponerlo en un hospital público, a los cuales ya le hemos adquirido respiradores, monitores, hemos traído los ítems de la PASPA que funcionan. ¿Lo voy a poner en el japonés, en el San Juan de Dios, en un centro de salud como el que quería darnos hoy día la alcaldía municipal, que tenía todas las condiciones de atención? No puedo. Yo no puedo andar con 100 policías atrás mío dándole palo a la gente para poder atenderle a la gente, a los ciudadanos, por favor. ¿Cuántos casos sospechosos hasta el momento? Hasta el momento reportados tenemos 5 casos sospechosos en Santa Cruz y uno en el Vida de la Salud. ¿Cómo está la situación en el paciente? Está en buen estado de salud, no necesito. Continuemos con información en vivo desde Sao Pablo, el periodista de nuestro canal aliado Bandeirantes, Eduardo Castro, nos informa sobre la prueba de COVID-19, que se realizó al presidente Jair Bolsonaro. Adelante. El presidente Jair Bolsonaro realizó pruebas en jueves para identificar si también está infectado con el coronavirus. La prueba fue una recomendación médica después de que el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Fabio Van Garten, fuera diagnosticado con la enfermedad. Todos los miembros de la comitiva que estuvo en Estados Unidos en esta semana también fueron evaluados. Bolsonaro estuvo con el presidente estadounidense Donald Trump en sábado pasado. El gobierno brasileño ya ha comunicado el caso a las autoridades de los Estados Unidos. Alrededor de las 4 de la tarde, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, dijo en Twitter que su padre había realizado una prueba de coronavirus y está a espera del resultado. Pero todavía él no tiene síntomas de la enfermedad. La policía allanó las oficinas de la Renta Dignidad aprendiendo a un funcionario investigado por apropiarse de un monto superior a los 80.000 bolivianos. Pasada a las 12 del mediodía, la policía anticorrupción allanó las oficinas de la Renta Dignidad en nuestra ciudad. Esto a raíz de una denuncia por un supuesto desfalco de dinero que ya está siendo investigado. Se han detectado irregularidades en un funcionario que trabaja bastante tiempo acá, que ejercía el trabajo de supervisor. Una de sus funciones era el pago, el realizar el pago de la Renta Dignidad a domicilio para aquellas personas mayores de 60 años que no pueden por diversas razones, más que todo por razones de discapacidad o enfermedad. Entonces este señor le manejaba fondos, dinero, y se ha identificado obviamente que ha habido manejos irregulares de los mismos. La sumatoria del dinero que no fue entregado a los beneficiarios por parte de este funcionario es bastante elevado. La policía investiga si hay otras personas involucradas en este caso. Hasta el momento, bueno, hasta que concluye la investigación, se va a tener una información más detallada, pero son más de 80 mil bolivianos, unos 86 mil bolivianos detectados en este momento. La policía anticorrupción investiga a este funcionario por los presuntos delitos de concusión y peculado. Tras el allanamiento en estas oficinas, se logró la aprehensión del presunto autor de estos delitos. Asimismo, se secuestró documentación que aportarán en la investigación. La denunciante es la señora Carmen Alejandra Castro Arteaga. El señor que ya está de momento aprendido es el señor Guillermo Joaquín Beltrán Cuellar, encargado de las oficinas de renta dignidad aquí en la ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente, este dinero ha sido invertido de acuerdo a las primeras pesquisas o investigaciones que éste nos había dispuesto para su uso personal. A momento, de acuerdo a la versión de los encargados de la ciudad de La Paz, se trataría de 80 mil bolivianos. Sin embargo, se va a hacer una auditoría que nos arrojará el monto exacto de cuánto de dinero se le han sido desembolsado a las cuentas del señor mencionado. Hemos secuestrado el CPU para hacer un peritaje informático y nos dará resultado de cuánto de dinero ha manipulado este señor. El detenido fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En las próximas horas, podría ser puesto a disposición de un juez cautelar quien definirá su situación jurídica. Reportan la acumulación de basura dentro y fuera del canal de drenaje ubicado en el cuarto anillo de la Radial 26. Vecinos de la zona del bateón reportan que esta luminaria cerca del Colegio El Dorado está prendida las 24 horas. Y denuncian que estas obras generan caos vehicular en el segundo anillo de la Avenida Centenario. En Santa Cruz, DIPROVE recuperó un vehículo que tras ser robado en La Paz fue vendido al que era su actual propietario. Este caso que tenemos acá de la vagoneta verde, ese caso ha sido un hecho que se suscitó en la ciudad de La Paz, un robo agravado. El denunciante en este caso, en coordinación con el personal de DIPROVE, se ha hecho el seguimiento del carguillo de combustible y se ha podido detectar la presencia de este motorizado justamente en un surcedor donde estaba haciendo este carguillo. Y se ha logrado en este caso el arresto en primera instancia de la persona que conducía el motorizado, el cual ha sido un comprador de buena fe que lo ha comprado seguramente, aduce él de que estaba supuestamente como indocumentado. El caso está en un proceso de investigación, lo tenemos acá secuestrado al motorizado esperando que el propietario venga con el documento para la restitución, en este caso, donde se van a continuar con las investigaciones en la ciudad de La Paz. Lo que refiere el conductor del motorizado que se ha presentado acá, se lo ha puesto al conocimiento del Ministerio Público para que el señor, obviamente, como comprador de buena fe, que dice ser, lo ha adquirido, según él, en 1.500 dólares. Ha sido sorprendido indicando que el vehículo tenía los papeles en una entidad bancaria y que si lo quería con papeles se lo ofrecía en 5.000 dólares. Delincuentes robaron en un colegio de la urbanización Penta Aguazú. Los delincuentes ingresaron a varias aulas y a la dirección del centro. Nos han llevado materiales de escolar, de 4 o 5 cursos, parlantes de las maestras. Todo estaba tirado cuando nosotros entramos esta mañana, llegamos acá al colegio, todo destrozado y no habían las cosas. Aquí había una impresora, no pudieron sacarla, así que... ¿Cuánto más o menos cuantifican lo que se ha llevado? Un monte exacto, no sabríamos decirle, pero en uniforme alrededor de 2.000 bolivianos. Y en útiles escolares, yo creo que asciende algo de 3.000, 4.000 bolivianos. Pero en sí, lo único que le pedimos a las autoridades es que nos ayude a recuperar los materiales, porque a los padres les ha costado mucho y en este momento los padres están muy enojados por ese tema. Vecinos lograron capturar esta mañana al ladrón del colegio. Sería un vecino de la zona que está acusado de robar en varias viviendas. No es primera vez, aquí todos los días se escuchan las quejas de los vecinos que entraron a robar a su casa, que entraron a robar aquí a dos cuadras, pero esta vez no tocó el colegio. Justamente llegaron algunos padres y vieron, todo estaba destrozado. ¿Sería el mismo que roba en todo? Sí, el mismo chico y dicen que no, él tiene hermanos, pero supuestamente lo agarramos a él, le fuimos a su casa y lo sacamos de su casa. Ahora está detenido el muchacho. Él estaba con las cosas, parte de los robados. Tienen varias partes de lo que, más que todo, útiles de aquí del colegio que se ha sacado y después también este otro implemento más también robado que dejó en la casa de un vecino igual. Se ha entrado a varias casas en este barrio, pero nadie ha podido agarrarlo, porque nadie lo perseguía, digamos, ¿no ve? Pero anoche, no sé qué le pasaría, se entró al colegio y sacó las cosas que a nosotros nos cuestan, señora. Ya, entonces, y no es justo eso que nosotros le estemos comprando, dando a la escuela, comprando una cosa, comprando otra, para que el otro a lo fácil venga y se lo saque, ¿no ve? Investigan el supuesto desvío de 32 millones de bolivianos en Boa, aparentemente el dinero no fue destinado a la compra de repuestos, en su lugar se habrían utilizado las partes de aviones desmantelados. Seis aviones desmantelados a un lado de la pista del aeropuerto Viru-Viru son la prueba de un desfalco millonario según la diputada Ivonne Aireyu, que hoy inspeccionó el lugar en una investigación que apunta a la administración de la aerolínea boliviana nacional. Hemos podido constatar claramente que los aviones se encuentran desmantelados por motivos que no están usando los aviones los han traído a este sector pero nosotros seguimos cuestionándonos de por qué le han sacado sus partes, por qué los aviones no se encuentran con los motores. Según la diputada se presupuestaron millonarios recursos económicos para la compra de repuestos nuevos para las aeronaves nacionales pero en su lugar se usaron partes usadas de aviones en desuso. Ninguno de los aviones cuenta con sus motores tanto con los motores las turbinas todo lo han desmantelado la parte de la cabina hemos podido evidenciar que le han sacado los repuestos unos repuestos que llegan alrededor de 30 mil 40 mil dólares los motores llegan a costar 500 mil dólares estamos hablando de un monto de más de 32 millones de dólares que han robado y han robado al estado boliviano porque hacen los de BOA que compran repuestos pero sin embargo esta investigación comenzó en la ciudad de Cochabamba donde el panorama era similar es un robo que le están haciendo al país y alguien tiene que denunciar esta cosa en estos momentos la empresa BOA atraviesa por un cambio de gestión luego de que el pasado viernes 6 de marzo Juan Carlos Ocio fuera destituido de su cargo por denuncias de daño al estado mientras tanto el nuevo gerente Carlos Scott manifestó que busca darle sostenibilidad a la empresa nacional El jefe nacional de campaña de la agrupación Juntos ha informado que se han suspendido los actos masivos a la espera de ver cómo evoluciona el coronavirus en el país Juntos hemos determinado en primera instancia por instrucción a la presidenta que se ha suspendido la gira proselitista que se iba a realizar este fin de semana en Tarija en Potosí en Chukisaca y también había una presentación de candidatos que se iba a realizar hoy en Trinidad donde habían previstas reunir más de 3.000 personas vamos a seguir estrictamente todas las recomendaciones de salud obviamente aquí hay un límite que se está poniendo de no hacer congregaciones de más de 1.000 personas es algo que vamos a respetar escrupulosamente incluso vamos a tratar que en la medida posible los actos sean aún con una menor asistencia lo concreto sí es que este fin de semana la presidenta Janine Áñez no va a realizar ninguna gira proselitista va a estar trabajando con su consejo de ministro para hacer seguimiento a todas las medidas que están tomando para combatir el coronavirus desde este viernes y mientras dure la emergencia por el coronavirus la alianza juntos llevará a cabo una campaña para informar a la población sobre las formas de combatir el contagio de esta enfermedad la imposibilidad de hacer campañas electorales de forma masiva obligado a la alianza juntos a buscar maneras creativas para difundir su propuesta electoral nosotros hemos suspendido como les dijimos estas actividades pero tenemos otras opciones como ser las redes sociales también tenemos el pintado de muros viñeteo de vehículos colocados stickers hay formas todavía de llegar con nuestro mensaje a la ciudadanía el vocero de la alianza política en esta ciudad informó también que todos los esfuerzos de su militancia lo emplearán educando a la población en los cuidados de la enfermedad del coronavirus pero también vamos a tratar de que todos nuestros militantes y nuestros simpatizantes puedan colaborar y de que forma estamos en este momento preparando un volante que obviamente para que a partir de mañana todos nuestros militantes puedan hacer la tarea que más se necesiten en este momento que es informar a la ciudadanía es fundamental que estemos bien informados en el sentido de cómo prevenir esta enfermedad es por eso que todos van a salir a repartir este volante a todos los domicilios explicando qué cuidados debemos tomar los ciudadanos para prevenir el coronavirus en este tema otras tiendas políticas han decidido suspender sus actividades proselitistas masivas a modo de prevención de la enfermedad el grupo de investigación OCEIP intervino una fábrica de alcohol clandestina que adulteraba al menos tres marcas de bebidas fue aprendida una persona ha procedido a intervenir en flagrancia un domicilio donde se procedía a la fabricación ilegal de ciertos productos que van para el consumo de la población en un domicilio particular el grupo OCEIP encontró una gran cantidad de alcohol que era elaborado en un ambiente que fue acondicionado para que funcionara una fábrica en donde trabajaba una familia como ustedes ven hay canelados mentas alcohol que es de diferentes usos que están siendo falsificados y no cumple con ninguna norma de higiene ni salubridad ¿hay personas aprendidas? hay una persona un señor que se ha encontrado en flagrancia en el domicilio con todos estos productos el aprendido fue encontrado en plena elaboración prefirió guardar silencio cuando se le consultó sobre la actividad ilícita a la que se estaba dedicando lo importante es que con este operativo se está precautelando la salud de la población evitando que productos nocivos para la salud y falsificados ilegales entren en circulación este hombre más las bebidas secuestradas fueron trasladados a la fuerza especial de lucha contra el crimen de la villa primero de mayo el viceministro de tierra se reunió con alcaldes y concejales de los 56 municipios para planificar la inversión de proyectos para el área rural representantes de 56 municipios del departamento e instituciones agropecuarias se reunieron con el viceministro de desarrollo rural y tierras para dar a conocer la cantidad de recursos económicos con los que cuenta esta cartera para la inversión de proyectos de desarrollo ha venido Fegaza Cruz ha venido Placao han venido ganaderos han venido indígenas y hemos traído 10 proyectos que están en Santa Cruz en ejecución y le hemos mostrado donde está lo ejecutado y en que municipio se está ejecutando para que sea transparente y si hay algún proyecto fantasma que la gente vaya y verifique si es verdad o mentira porque en épocas anteriores los beneficiarios eran solo los del partido del MAS la autoridad considera que el acceso a esta información es importante para la planificación y continuidad de los proyectos rurales por ejemplo en el sector productivo ganadero para pequeño y mediano ganadero un fideicomiso del Banco de Desarrollo Productivo 70 millones de bolivianos para darle crédito a los ganaderos en pozos de agua en Santa Cruz hay 16 millones de bolivianos para invertir en el programa de mecanización que es compra de máquinas y todo hay 40 millones de bolivianos para gastar en los municipios este tipo de encuentro se desarrollará en los 9 departamentos del país con el fin de transparentar el manejo público de los recursos económicos están suspendidos asimismo queremos indicar a la población que queremos proteger es nuestra tuición proteger a los pacientes y volvemos a insistir y a exigir al gobierno nacional y departamental que puedan disponer con el ejército con las fuerzas armadas o con quien corresponda la habilitación de los centros que el gobierno municipal ha habilitado que tiene las condiciones para poder hacerlo en el distrito 5 en el distrito 6 en el distrito 7 y en el 10 Santa Cruz de la Sierra va a proteger a sus ciudadanos estamos haciendo una ley que entrará en vigencia a partir de mañana donde queremos proteger a los vecinos y estamos actuando en medidas de que no se concentren mucha cantidad de personas los mercados también estamos exigiendo a través de sus directores la limpieza la higiene y vamos a sancionar y quitar la licencia de funcionamiento a aquellas farmacias que en este momento estén haciendo un uso indebido de precios que va contra el bolsillo de los vecinos el zoológico quedará cerrado se aprovechará de hacer el mantenimiento y se hará un cierre temporal lo mismo que las guarderías municipales mientras dure esta pandemia es una acción que ha cerrado fronteras en muchos países vamos a actuar en la prevención todo el gobierno municipal se volcará en una campaña a decir al vecino cuáles son las formas de prevenir de hacer el uso de aseo adecuado de usar alcohol en gel de no saludarse como estamos acostumbrados pero vamos a proteger a la población Santa Cruz de la Sierra tiene cuatro centros y volvemos a repetir pedimos y exigimos a la instancia nacional que sean usados y departamental estos centros que están construidos como hospitales más información con nosotros mañana temprano a las seis de la mañana en la revista permiso